Venía bajando del cerro en su cuaco cimarrón Y huyendo de aquel teniente al mando del pelotón Lo que no sabían los guachos es que el viejo era cabrón Paulinho se trababa mota en el barranco del cerro Pero no se imaginaba que alguien le pusiera el dedo Por eso los federales lo traían al puro pedo Les preparó la emboscada a la orilla del camino Se puso dos pericasos, también un trago de vino Van a saber estos vatos, quien es el viejo Paulinho Se oye el tropez de caballos por el cañón del olivo Paulinho se la jugaba y siempre salía vivo No más salió el llamador de su fiel cuerno de chivo No más me falta el soplón para acabar de vengarme Según mi punto de vista se me hace que es mi compadre Voy a buscarlo a su rancho para partirle su madre Habrá muchas despedidas, pero no basta ninguna Una, dos, tres, cuatro, cinco Cinco, cuatro, tres, dos, una Siempre fue cabrón Paulinho Desde que estuvo en la cuna Porque dijo el gringo cabrón es mejor que cabrón Es que dije cabrón Siempre fue cabrón